¿Qué es la propuesta de convenio general? Las últimas observaciones que eran precisiones que solicitaba el sindicato, en ese sentido la universidad sigue siendo responsable y sobre todo cuida las atribuciones de la institución y atiende lo que ha sido expresado por la estructura orgánica de la propia institución en este convenio general con el emplazamiento por cumplimiento del contrato. Asimismo, el acuerdo relacionado con trabajadores de jornada especial se mencionó el día de hoy, se pudo incorporar algo de lo que puede ser transitable. Igualmente, para los dos temas que tienen que ver con la Comisión Mixta General de Vigilancia de los Procesos de Ingreso y Promoción del Personal Académico, en este sentido, en los dos acuerdos, lo que estamos incorporando básicamente tiene que ver con la vigilancia de los procedimientos de ingreso. Y por otro lado, con el tema en donde la comisión correspondiente pudiera expresar ante el órgano colegiado, en particular a la comisión correspondiente, los temas planteados, pero que no corresponden al tema laboral. Y que, de alguna forma, se establece un compromiso para que se atienda a esta problemática planteada por el sindicato. Por último, se presenta un proyecto de acuerdo para atender la problemática actual de la estructura del tabulador de salarios de personal de base para todos los trabajadores del personal de base. El tema del tabulador y los ingresos asociados con este tabulador fueron tocados el día de hoy y en mesas anteriores en los cuales la institución pretende dar certidumbre al organismo sindical para que, de alguna forma, se pueda considerar que se va a cumplir en un tiempo relativamente corto con los compromisos contraídos y que, de manera bilateral, avancemos en la solución a la problemática de rezago salarial. La valoración del día de hoy es que la institución ha concluido prácticamente con este análisis y con la formulación de documentos que nos permiten decir que las temáticas en donde la institución puede hacer alguna propuesta han sido prácticamente concluidas. Y vemos que el sindicato también, reconocemos, ha hecho propuestas, propuestas que han podido ser puestas en mesa. El día de hoy estuvimos en un ambiente en donde manifestamos todos que pertenecemos a la UAM. Somos miembros de esta gran comunidad rica en la cual esperemos que pronto tengamos nuevamente la institución en condiciones de poder cumplir con su misión social. Esto es lo que tenemos el día de hoy. En la parte de los salarios no devengados en este periodo, el sindicato hizo una propuesta. Nosotros estamos haciendo una propuesta desde el punto de vista de la institución, que son los dos límites que tenemos de ambas partes y que se derivan básicamente de las posibilidades de la institución y sobre todo el tema que tiene que ver con las afectaciones de esta huelga en términos económicos. Nosotros haremos llegar al sindicato nuestra propuesta considerando los elementos de parte y parte y sobre todo también lo que históricamente hemos tenido entre ambas representaciones. Miren, esperemos el trimestre no lo podemos dar por perdido. Esa es una decisión que tomará el colegio académico. Nosotros creemos que el colegio retomará las experiencias que tenemos de todos los fenómenos de huelga que hemos vivido. Hemos tenido, por ejemplo, en el 94 y el 96 el efecto combinado de dos huelgas de más de 40 días que totalizaron cerca de 90 días. La institución fue capaz de resolver esa situación y de ajustes al calendario. Sin embargo, no es algo gratuito. Tenemos siempre afectaciones, sobre todo en el rendimiento de los alumnos. Aquí es un gran sacrificio el que van a tener que hacer nuestros alumnos. Lo lamentamos profundamente, pero no hay otra manera de resolver esta problemática si queremos seguir y salir avantes de esta problemática. También se le pide a nuestros colegas profesores que de alguna forma apoyen a los alumnos y que cuando esto lo decide el colegio, pues salgamos lo mejor librados. Creo que hay experiencia dolorosa, pero experiencia a fin de cuentas de la institución en resolver estas problemáticas. Y también, por ejemplo, abordar los diferentes temas pendientes en la institución. Pues yo no lo podría decir, eso lo defenderá el sindicato en sus órganos de decisión. Pues yo creo que en el acuerdo, por ejemplo, de cumplimiento del contrato colectivo, hemos tenido un gran acercamiento. Prácticamente el porcentaje es muy elevado y esperemos que el sindicato lo valore adecuadamente. Pues el tema de aumento salarial, como ya lo dijimos, el 6.45% es superior a todas las instituciones de educación superior del país. De tal suerte que estamos por arriba y por arriba de la institución. Gracias.